jajaja culiao es igual como que no weon de lejos como que de lejos weon es igual weon mira weon son literalmente la misma persona weon si son la misma persona weon a ver esperate eeeeh a ver como puedo abrir con paint weon miren esta weon pero no no